Gracias compañeros en estudio, y es que me encuentro con Elvin Canales, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Salud, para que nos amplíe más información referente a los trabajos que ya se tienen estipulados para el primero de mayo, el cual se celebra Día del Trabajador. ¿Cuál será el tema de este año, Elvin? Bueno, indiscutiblemente el tema número uno es la corrupción en el país, castigo a los culpables de los atrociños que han hecho en salud, tanto en la seguridad social como en la salud pública, porque consideramos nosotros que ese punto es el primero, y el segundo es no a la privatización de los servicios de la seguridad social y de la salud pública, porque consideramos que es una lucha que hemos emprendido y que la vamos a culminar el primero de mayo exigiendo en las calles la derogación de la ley que manda a la seguridad social a la privatización. Consideramos que el decreto ejecutivo 10-2018 no es correcto, manda que se privatice la compra de medicamentos, que se privatice la atención en la adquisición de medicamentos en las farmacias y otros servicios. Entonces, estamos listos y preparados para defender lo que no debe ser en el país, lo que ya la constitución nos da, que es la salud del pueblo hondureño debe ser gratuita y es una garantía constitucional, y esa no es una mercancía, porque están listos los empresarios porque quieren caerle a la salud pública, pero no lo vamos a permitir porque estamos organizándolo. Y algo importante para que conozca la población, no queremos que pase lo que está pasando nuestros hermanos nicaragüenses, nosotros no queremos perder vidas por defender un derecho, un derecho que es constitucional. Necesitamos que el gobierno entienda, un pueblo organizado es un pueblo que reclama su derecho, y no vamos a llegar a estas instancias si el presidente de la república inicia una ronda de diálogo con nosotros para poder buscar derogar esa ley que lacerá a los intereses de los ciudadanos. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia también dio una resolución a favor de la salud de los hondureños, ¿así debería de ser en todos los hospitales? Yo le decía al inicio a ustedes que ya está estipulado en la constitución, la salud es una situación humana, no podemos ponerle precio, la salud es gratuita. Es un ente que la constitución le dice al mandante que debe hacerlo como establece la constitución. Sí, felicitamos a la Corte la decisión de ese recurso que presentaron en el hospital Escuela y que fue favorable, pero ojo, hay que revisarlo porque estamos dándonos cuenta que continúan igual, aplicando los mismos cobros. Hay que volarle ojo porque es resolución de la Corte Suprema para que si lo están haciendo que sancionen a los administradores del hospital Escuela. Y nosotros también estamos preparados con nuestros abogados revisando el fallo de la Corte para también solicitar que se haga expansivo en todo el país, en los centros de salud y en los hospitales públicos. Ahora bien, ¿de cuántas personas más o menos estaríamos hablando para este primero de mayo que desfilarán por las calles de Tegucigal? Bueno, recuerde que son innumerables las cantidades de organizaciones, tanto sindicales como gremiales, pero también organizaciones como Juntas de Agua, Patronato, organizaciones de mujeres y otras organizaciones de vendedores que estarán listos para acompañarnos este primero de mayo. Claramente que las exigencias de este primero de mayo son diferentes a otras. Y hemos cambiado el origen del planteamiento que se va a leer en el Parque Central, que por cierto lo hará una mujer, que pertenece a Citra Medi, que se llama Irma Marcía. En esta época hemos decidido, las centrales obreras, que sea ella quien lea el pronunciamiento. De todos los puntos, porque aquí viene la cuestión de los maestros, viene la cuestión de la situación agraria, viene la cuestión de la violencia en el país. Estamos exigiendo castigo a los violadores de la Constitución. Tales cosas que van penetradas con la situación que está viviendo actualmente el país. Muchas gracias, don Elvin Canales, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Salud, ampliándonos información referente a la marcha que se llevará a cabo el próximo primero de mayo, Día del Trabajador y las consignas que estos estarán utilizando para ese día. Con este informe y con las imágenes de mi compañero Wilmer Elvir, retornamos hasta el estudio principal.